...as señoritas Fina Soled y Yamil. Sin más dilación, señoras y señores, recibamos con mucho cariño a este gran equipo de peluqueros. Con todos ustedes, Backstakes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos extremadamente ligados al mundo de la moda y por eso hoy hemos elegido el mundo PINAP. La PINAP ha resurgido el mundo de la moda como una tendencia novedosa y rompedora. Una tendencia que podéis ver en todas las modelos de pasarela, actrices, cantantes... ...incluso en España podemos ver en presentadoras de televisión. Vamos a ver la belleza de un preparado de un look PINAP. Empezamos el look con unas anillas que previamente hemos hecho para que se nos haga el trabajo más fácil y más rápido y más amén aquí para todos vosotros. Mis compañeros, como podéis ver, llevan un estilo muy relacionado con nosotros. Hay alguno que será más extremo, otro más clásico, otro dependiendo de la ocasión que vayamos a llevar. Más hacia un estilo de noche, un estilo de día a día y bueno, voy a parar de hablar y me voy a poner a trabajar. Ya iréis viendo un poco el proceso, ¿ok? Gracias. Música más estrella. Sí. Bueno, a comenzar explicando un poco las secciones que he cogido para estas anillas, he intentado trabajar con anillas muy pequeñas hacia la nuca y los lados, las partes del temporal, un poquillo más grandes y más a huecas hacia la coronilla porque trataré de dar el volumen y darle ese toque años 40 y más hacia el flequillo, unas anillas ni muy pequeñas ni muy grandes para que creen una onda. Eso es lo que he dicho. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, puedes ver que también desmarca poco el vito, la variedad de tonalidad que hemos creado, un poquito más en la parte superior, por eso de que cree más definición hacia el rito, agotado, y un poquito más esculturoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!